Bajo la coordinación de la Federación Deportiva Estudiantil de la SUAE, el Distrito de Educación Girón Santa Isabel, en el Colegio Rafael Chico Peñerera y con la participación de cinco establecimientos secundarios, se desarrolló el programa de inauguración de las primeras jornadas deportivas del Circuito Girón San Fernando, el pasado día miércoles 6 de abril de 2016, con la presencia de importantes autoridades provinciales y locales. Y ustedes queridos estudiantes, el día de hoy van a ser también ese centro de atracción, ese centro de dinamismo, de actividad, de cambio, de transformación, de esperanza para nuestro país. Hoy es el día mundial de la actividad física y sobre todo es el día en el cual se les celebra y se les festeja a todos quienes están encaminados a enseñar lo que es la educación física. Cuenten con el apoyo del Real Municipal, en todo sentido estamos para apoyar el deporte, a la juventud, a la niñez, a la juventud y a los adultos mayores. Lucha Olímpica, portada por la señorita Fátima Guzmán, destacada deportista de la provincia de La Suay en la disciplina de lucha olímpica. ¿Juráis por vuestro honor defender los colores que identifican a las instituciones que representáis con valor, juego limpio y lealtad en estas justas deportivas? Si así lo hacéis, que la patria y el deporte os premien. Caso contrario, os demanden. Actos seguidos se llevaron a cabo las pruebas de atletismo en la pista de la Liga Deportiva Cantonal, tanto para damas como para varones en dos categorías, intermedia y superior, en las siguientes modalidades. Velocidad, 100, 400 y 800 metros planos. 4 por 100 metros planos. Resistencia, 2.500 metros. Lanzamiento del disco e impulsión de la bala. En la Escuela de Educación Básica 27 de febrero, se desarrollaron las pruebas de salto de longitud. El día jueves 7 de abril, tuvieron lugar los encuentros de ecuaboli y fútbol masculino. Los ganadores de cada una de las llaves se clasificaron para las finales en las dos disciplinas. En el fútbol lo hicieron las representaciones del Colegio Galoplaza y Rafael Chico Peñerrera del Cantón Girón. Y en la otra disciplina en la que se desarrollaron los encuentros fue en ecuaboli. Los clasificados para las instancias finales fueron los colegios Alejandro Andrade y Rafael Chico Peñerrera. La primera gran final fue en la disciplina de ecuaboli, entre los colegios clasificados, Alejandro Andrade y Rafael Chico, los dos del Cantón Girón. Un partido muy complicado y todo marcha bien. En la disciplina de fútbol, entre los dos colegios finalistas, Rafael Chico Peñerrera de Girón y Galoplaza de San Fernando, se vivió un partido intenso. Con el marcador empatado, la suerte de los dos conjuntos se tuvo que decidir desde el punto penal, hasta que uno de los dos equipos se alzara con la victoria. Tal suerte le tocó al colegio Galoplaza. 400 metros, categoría intermedia, damas. Tercer lugar, Dayana Japa, colegio Galoplaza. Segundo lugar, Jessica Loja, Remicho Tamariz. Y ganadora de la prueba, la señorita Ruth Loja, colegio Remicho Tamariz. En la segunda intermedia, damas. Tercer lugar, Mayra Juskal, Remicho Tamariz. Segundo lugar, Anet Monge, galoplaza. Y ganadora de la prueba, la señorita Diana Tacuri, del colegio Alejandro Andrade. Premiamos, 100 metros, categoría intermedia, varones. Tercer lugar, Anthony Chiyogayo, colegio Remicho Tamariz. Segundo lugar, Alexander Lucero, colegio Remicho Tamariz. Y ganador de la prueba, el señor Edison Loja, del colegio Galoplaza Lato. De esta manera, reconociendo el esfuerzo a todos los deportistas triunfadores en las distintas pruebas. Desde el colegio Rafael Chico Peñarera, reportó para Noti Girón, Flavio Villa Sánchez. Nos vamos.